El traslado y tratamiento de los enfermos y también la prevención son algunas de las principales labores de Cruz Roja. En esta ocasión, Cruz Roja tiene una nueva ambulancia que se presenta hoy. Ha sido, yo creo, una gran alegría lo que nos han dado, porque además nos la han dado porque hemos hecho un esfuerzo grande en la operatividad, en esta base. La forma de repartir estas nuevas ambulancias que entregaban a Cruz Roja en esta ocasión, pues ha sido un poco motivado por quienes son las bases que tienen mayor operatividad. Y bueno, Leganés ha hecho un esfuerzo enorme este año, un 60% de crecimiento en la operatividad. Operatividad quiere decir las horas que al día está la ambulancia a disposición de cualquier aviso. En el proyecto de solidaridad sobre ruedas, desde el año 2005, la obra social de Caja Madrid ha invertido más de 7 millones de euros. Y renueva constantemente las flotas, especialmente de Cruz Roja y de otras entidades, para que en cualquier lugar de la comunidad, en este caso de Madrid o de ese nivel nacional, cualquier persona tenga acceso a un traslado organizado, a un traslado que no se puede hacer con un vehículo que no sea este, que no sea una ambulancia. Un transporte que permita el traslado de estas personas que tienen dificultades, personas mayores, personas con discapacidad. Pues todo esto lo organiza Caja Madrid, colabora Caja Madrid con los entes sin ánimo de lucro a través de la obra social, claro, la obra social de Caja Madrid. Tengo que resaltar que, aunque Caja Madrid ha sido el sponsor de estas ambulancias, una parte muy importante y mayoritaria ha sido financiada con fondos propios de Cruz Roja. Fondos propios que salen de la campaña del oro que en estos momentos nos encontramos en plena campaña. Y eso sí que lo quiero yo señalar a todos los que nos vean, de que su dinero cuando compran un boleto de Loro, de Cruz Roja, pues va destinado a cosas como esta. La obra social de Caja Madrid ha sido y sigue siendo muy importante. Tiene desde los más conocidos centros para mayores, centros para minusválidos, aquí en Leganés se invierte una cantidad muy importante de dinero que por otra parte procede de los clientes de Caja Madrid. Los clientes que tienen sus dineros con nosotros hacen posible este tipo de colaboración. Gracias.